¡Suscríbete al canal! Incursionando como modelo Y es que claro, ella ha sacado la belleza de Gisela Valcarcel y la altura también Y es así como Ethel Pozo mediante su red social mostró todo lo que fue este evento lujoso de un diseñador peruano Que confecciona vestidos muy sofisticados Sin embargo, cuando le tocó el turno a la hija mayor de Ethel Pozo, Doménica Ella hizo su aparición con este impecable vestido color rojo en tonos rosa Sin embargo, se puede evidenciar que a la pequeña aún le falta bastante para llegar a ser una gran modelo Pero al menos ya está comenzando Y es que al parecer quiere seguir los pasos de su madre y también su abuela Ethel Pozo revela que ella, Janet Barbosa y Brunella Horna son artistas de la televisión Ethel Pozo, la única hija de Gisela Valcarcel, decidió dar una exclusiva entrevista para un programa de YouTube Donde habló sobre su conducción en el programa América Hoy Y ella reveló que América Hoy es uno de los programas más vistos en su horario Pero ahí no queda todo La faricelita decidió confesar que para ella, Janet Barbosa, Brunella Horna y su persona Son artistas de la televisión peruana Que incluso, ella cada vez que conduce América Hoy Entra en un personaje Más no, es su verdadera personalidad Sin duda alguna, todas estas son unas falsas Con cero de credibilidad Nosotros somos artistas Ethel Pozo, la directora Rosa, la que le habla Somos artistas América Hoy tiene mucho cake y tiene mucho fan Y fan confundido también Cuando hago un personaje Soy un instrumento, un cuerpo Que toma la vida de otra persona Y lo mismo pasa en América Hoy Yo tomo el rol de Ethel De ser la Ethel de la mamá Pues no, un poquito clásica y todo Pero en la vida real soy súper open man